Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Barispe. Bienvenida, doctora, de esta institución donde he estado 20 añitos más o menos, hasta el 2012. Así que le damos la bienvenida. Bueno, doctora, Manuel, arrancamos con nuestro tema. Vamos a hacer una pausa, mientras recordamos los teléfonos también en controles, al 613-1701, 613-1709. Los que están en Facebook dejen sus preguntas sobre neumonía y luego regresamos ya con toda la batería de interrogantes para nuestro invitado. Y que nuestros amigos obviamente nos llamen porque gracias a ellos hacemos el programa. Así es, llámenos 613-1701, 613-1709, si puede ser neumonía como tema central, pero doctora, cualquier infección respiratoria en los niños también las líneas están abiertas porque la doctora es pediatra. Así que nos va a ayudar en muchos asuntos importantes. Se vienen las fiestas de fin de año también, doctora, y muchos chiquitos van a estar de vacaciones, comiendo cositas en la calle, helados, gaseosas, los juguetitos también que se entregan a los niños en fin de año. Son peligrosos, no solamente por su forma, sino también por los químicos que contienen, que se los meten a la boca. Así que hay muchas cosas por conversar con la doctora, pero partimos por la neumonía. Así que ya volvemos. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Tras la pausa, retornamos con Hablemos de Salud. Los niños menores de 5 años, así como las personas mayores de 65 años, son las más propensas a contraer este tipo de enfermedad. Así como aquellas que tengan algún tipo de afección, como por ejemplo, asma, enfermedades cardíacas, entre otras. Además, también de los fumadores. Por ello, es importante que si estás en alguno de estos grupos anteriormente mencionados, que se vacunen para que de este modo se evite el contagio. Marlube, buenas. Marlube. ¿Cuál es tu pregunta, Marlube? Buenas. Buenas. El tema de lo que están tratando es el aniamonía. Sí. Correcto. Yo tengo un niño de 6 años, que desde los 8 meses, la pediatra, ella dijo que tenía ya asma. Y desde entonces se está utilizando salbutamol. Cada vez que se resfría, cada vez que se enferma, no, si ya le dan la leve tos y ya tiene que estar utilizando salbutamol. Y es como ya se está poniendo como, como si fuera, este, dependiente de eso, ¿no? Yo quisiera saber si no hay una vacuna para poner, este, ponerle. Correcto. Gracias por tu llamada. Muchas gracias. La doctora va a resolver porque vamos a tener muchas llamadas parecidas, doctor, y esto va a servir como un indicativo previo, ¿no? Para todas las consultas. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, señora Baluf. En realidad, el asma no es una infección. Es una condición que lo que está traduciendo es un tema de alergia. Hay un fondo alérgico a nivel de la vía respiratoria. Como bien le dice su pediatra, cada vez que ella tenga algún cuadro infeccioso de vías aéreas, llámese resfrío, infección de gargantas, de oído, es muy fácil que su asma se pueda reactivar. Es por eso que con buen criterio le han indicado que use su salbutamol, ¿no? Que es un inhalador. Ahora, usted habla de dependencia. En realidad, la dependencia física, ¿no? Es la necesidad del niño porque su cuerpo le pide de seguir recibiendo algo, no se da. Lo que hay, como cualquier cosa, es dependencia psicológica. Así como hay niños que sin su mantita no pueden ir a dormir, o como un niño con su peluche, o la chica adolescente que sin su borrador que da los exámenes no puede, pero esa no es dependencia física, es dependencia psicológica, ¿no? Y la verdad que el salbutamol es un excelente medicamento para lo que es el manejo del asma. Yo le diría que junto al manejo del asma, lo que sí, como usted muy bien dice, hay que hacer prevención. ¿Hay vacunas que nos ayudan a reducir las infecciones? Por supuesto que sí. Una es la vacuna contra la neumonía, que es la vacuna del neumococo, y la otra es la vacuna contra la gripe o influenza, que es que hay que colocarse todos los años, ¿no? Correcto, incluido los niños, ¿no? Que son sobre todo, o mejor dicho, los niños, que son un público muy efectivo. Y esta respuesta también sirve para nuestra amiga Yacy Gordóñez, que nos pregunta si las nebulizaciones constantes tienen algún efecto secundario. Bueno, la doctora explica que mientras sean recomendadas por el especialista, pues tiene que hacerse las nebulizaciones del caso, ¿no? Los niños, así que por ahí ya respondieron dos preguntas. Doctora, sería bueno empezar por el aspecto conductual, ¿no, doctora? Es decir, conceptual, porque la neumonía es bien compleja. Sí, si me permite, yo quisiera preguntarle a la doctora Cecilia. Al micro, por favor, Doc. Perdón, perdón, Cecilia Aion. Aprovechando la pregunta de nuestra amiga que nos acaba de llamar... Del cercado. Del cercado. Y yo quisiera preguntarle... Ella dijo que... ¿Tengo entendido? No sé si escuchó mal. De los seis meses, creo, que ella usaba salbutamol. Bueno, esta patología, si bien es cierto, claro, en su caso, como bien dice, como bien nos contó, que es preventivo para que no pase a otro, a una infección, por ejemplo. Pero en sí, se habla también que en niños, doctora, esto puede llegar a su fin cuando este niño se vuelva adolescente, cuando pase a otra etapa de su vida, ¿qué nos podría hablar sobre eso? Me refiero al asma, ¿no? En relación al asma, no todos los pacientes con asma evolucionan de la misma manera, ¿no? Hay clasificaciones. Hay algún grupo de niños que tiene el antecedente familiar, o sea, el papá, la mamá, con asma, con dermatitis, rinitis. Y estos niños generalmente la van a llevar por largo tiempo, ¿no? Hay otros niños que, sin embargo... Inclusive pasando otra etapa. Así es, pasando la otra etapa. Y hay otros casos en los cuales esto básicamente se desencadena por una infección usualmente viral, ¿no? Y luego acompaña los primeros años de la vida y luego esto suele irse espaciando y retirándose, ¿no? Entonces hay varias formas, no todas evolucionan de la misma manera, que es una cosa importante. Pero algo que hay que recalcar es que en cualquiera de los escenarios, quien tiene que definir el manejo, el tratamiento del paciente, es el médico del niño, ¿no? La mamá llamada es el público. Nos vamos hasta Juliaca, el tipiano peruano. Rosana, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, mi hija ya se posee más de dos meses y la he llevado a pediatría. Mi niño dice que tiene solo una tos infecciosa, pero esa tos no le pasa hasta ahora, no sé. No sé si sería mi pregunta, no sé qué tipo de infección será, no sé, no tengo crecimiento. ¿Quedó claro, doctora? Sí. Bien, la doctora te va a responder, la doctora Cecilia Ión. Señora Roxana, en realidad, cuando nosotros hablamos de un niño o un adulto que tiene tos tanto tiempo, porque ya son dos meses, si bien es cierto hay algunas causas infecciosas comunes que pudieran dar un poco de tos prolongada, o tema de fondo alérgico, como el caso del paciente con asma, algo que también hay que buscar es que no haya una enfermedad de gran repercusión en nuestro país, como es el caso de la tuberculosis. Entonces, en cualquiera de los escenarios, de todas maneras hay que buscarlo, de todas maneras tendría que acercarse a su establecimiento de salud más cercano para que le hagan una evaluación adecuada, completa y poder decir si estamos frente a una infección respiratoria sin mayor repercusión, estamos frente a una tuberculosis o estamos frente a un paciente con asma. Correcto, hablando de neumonía, Ruth Pérez nos escribe desde Argentina, nos dice, bendiciones, gracias por el programa, saludos desde Buenos Aires, mis niños siempre han sufrido de los bronquios y el más pequeño estuvo con neumonía, me recetaron un tratamiento de PUF, los inhaladores, ellos se refrían y están dos semanas así, muchas veces están con conjuntivitis, les da cada vez que se resfría, ¿es necesario ir a un especialista? En realidad, cada vez que nuestros niños tienen algún problema, fuera de lo que es lo habitual, lo común en ellos, sí deberíamos ir a un especialista. No siempre vamos a coincidir en que cada vez que él tenga tos, le haga conjuntivitis, va a ser un cuadro viral, en algunas ocasiones de repente se pueden complicar y ese retardo en la atención puede hacer que el niño venga más grave o más severamente enfermo y lógicamente va a afectar su pronóstico después. Correcto, aprovechamos para saludar a todos los que están en sintonía en redes, Ana Rondandina de Argentina, Cristina Dilone, Miriam Martínez, Enérida Fretel, Noemí Ramos, Viviana Zárate también nos saluda y también a Rosángela Pinares. Ah, Pinares, están viendo el programa por el Facebook, también les damos un saludo cordial. Doctor, ahora sí podemos hablar ya un poquito más sobre el asunto, ¿no? Sí, con la doctora Cecilia Ión. Doctora, los cuadros de neumonía, porque ese es el tema, para profundizar un poco, en lo que se refiere al niño y al adulto en el punto clínico, los síntomas y todo eso, ¿es parecido, es distinto? ¿Cómo es en el caso de un niño si es distinto al caso de un adulto? En realidad las formas de presentación van a variar. Cuando nosotros hablamos de pediatría, tenemos que recordar que las edades son muy variables, ¿no? Desde un niño recién nacido hasta un adolescente, un chico de 11, 12, 13, 14 años que se comporta igual como si fuera un adulto. Cuando nosotros hablamos de los niñitos, sobre todo los infantes, los menores de un año, ahí las manifestaciones pueden ser algo más sutiles, ¿no? De repente, no todos hacen fiebre, algunos hacen hipotermia o bajan la temperatura, algunos hacen dificultad para la alimentación, no quieren recibir la alimentación, no funcionan con fuerza o comienzan a respirar más rápido. En cambio, conforme el niño va creciendo en edad, ya las manifestaciones respiratorias son más claras, ¿no? Son más claras. Que empieza con tos, progresivamente va aumentando la frecuencia respiratoria, comienza a tener más esfuerzo para respirar, comienza a hacer uso de músculos, los que normalmente no usa y por lo tanto va a haber de repente que la piel entre las costillitas se hunde, la piel debajo de las costillas inferiores también, de repente que la naricita se hace más amplia, ¿no? Es como cuando uno ve a los gorilas que respiran, ¿no? Uno ve cómo se abren las fosas nasales. Como que tiene hambre de oxígeno. Hambre de aire, ¿no? Entonces son bien variados, ¿no? Y en el adulto mayor hay lo que hay que reconocer, es que es un adulto frágil y que al igual que el otro extremo de la vida con los niños, con ellos también las manifestaciones van a ser más sutiles. De repente no se quiere levantar o no quiere comer o está decaído. Decaído. Y lo que tiene ahí es una neumonía. Entonces es bien variable. Correcto. Una señal de alerta es esa, ¿no? Los cambios de conducta de los niños, de ser jovial, animoso, a que se le vaya el hambre, que se triste. Puede ser, ¿no, doctor? Un signo de alerta, ¿no? Claro, y sobre todo lo que le he escuchado con mucha atención, los niños infantiles, los de menos de un año, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, los papás, los papitos y la mamá tienen que estar con mucho cuidado viendo su comportamiento anormal, digamos, de estos niños. Alba Vega nos pregunta desde Colombia. Mi hija desde los 7 años empezó con la primera neumonía. Tiene 10 años, ha hecho 8 cuadros de neumonía y muchos episodios asmáticos. Quisiera saber si es que el salbutamol es lo efectivo para ella, ¿no? Aquí en la familia nadie es asmático, ni fumamos, tampoco hay mascotas. Saludos desde Colombia, dice Alba, ¿no? Un tema más complejo el de ella. Definitivamente es un tema más complejo. Empezando que debuta a los 8 años de edad, ¿no? Llama la atención que ella tenga 8 cuadros de neumonía. Eso ya amerita a que ella se haga un estudio especial buscando algún problema de fondo. Llámese problemas a nivel pulmonar o de repente problemas en el sistema inmunológico, ¿no? Pero no es normal. El salbutamol no es para tratar la neumonía. El salbutamol es para abrir el bronquio que de alguna manera cuando hay infecciones como que se dematiza, se hincha y eso hace que disminuya el calibre de la luz por donde tiene que entrar el aire. Pero en sí, el manejo de la neumonía no es el inhalador. Es un manejo complementario para tratar una sintomatología adicional. La niña también es asmática, pues, ¿no? Es lo que dice ahí. Sí, pero dice que sus papás no tienen asma. Y lo otro que a veces hay que estar atentos con los chicos son cuerpos extraños. A veces están jugando y hablan, comen, se ríen y saltan. Entonces, ahí puede ser que algún objeto que se metió a la boca puede haberse alojado en alguna parte del pulmón, de la vía aérea. Y eso puede estar condicionando infecciones recurrentes. Por supuesto que sí, también. Correcto. 613-1701-613-1709 para tus preguntas, o si no, el Facebook también, para hablar sobre neumonía e infecciones respiratorias en los niños, doctora Arista. Doctora, ¿qué tipo de neumonía es la más frecuente que se ve aquí en nuestro medio? En general, si nosotros quisiéramos saber cuáles son las causas de neumonía, podríamos decir, lo común son infecciones virales y las infecciones bacterianas. Hay por hongos, por otras causas, neumonía química, pero son bastante menos. Yo creo que en general deberíamos ver... ¿Es más virus que bacterias? Sí, totalmente. Es mucho más infecciones virales que bacterianas. O sea, por lo tanto, no siempre que digamos neumonía vamos a darle un antibiótico, porque recordemos que el antibiótico es para las bacterias, no para los virus. Entonces, si la mayoría son virales, en sentido estricto, no deberíamos darles a todas. Es correcto, ¿no? Virales quiere decir que van a pasar con un tratamiento médico, pero no antibiótico, ¿no? Exactamente. O sea, los virus son microbios, gérmenes, que no tenemos nada para controlarlos. Lo único que tenemos para hacer es darles algo que se llaman los sintomáticos. ¿Tienes fiebre? Te doy algo para la fiebre. Te falta oxígeno, te damos oxígeno, ¿no? No puedes comer, ok, buscamos alguna forma para mantener la alimentación. A diferencia de las bacterias, que ahí sí tenemos que darle un antibiótico, además de manejarle la fiebre, que si necesita oxígeno. Por eso a veces dicen, ¿no? Cuando una gripe es viral, que te pase nomás, ¿no? Toma algo, un té caliente, algo así. Hay personas que superan la gripe así nomás, ¿no? Simplemente su propio cuerpo lo... Es que la gripe es una infección viral. Entonces, no deberíamos darle antibióticos. Al contrario, es contraproducente. Así es. Porque estoy gastando... Interesante. Pero si se va a la botica de la esquina, le dan de todo, doctora, de todo. Hay una llamada del público, ¿sí? Nos vamos hasta San Juan de Lurigancho. Los que nos escuchan en el exterior tienen que conocer, porque San Juan de Lurigancho es el distrito más grande del Perú, ¿no? Más grande, más poblado. Y uno de los más grandes de América Latina. Adelante con la llamada desde San Juan de Lurigancho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero hacer una consulta. Yo tengo una niña de cinco años que desde julio entró hospitalizada al hospital. Le dijeron que tenía asma bronquial y neumonía. Pero a raíz de este testado hospitalizado, ella siempre sufre... Yo más creo que es como una alergia, porque ella todas las mañanas se levanta con una mucosidad en la nariz. Ella dice que tiene bastante, pero al momento de querer botarlo, no bota, solo bota unas gotitas, nada más. Y siempre está ahí con la nariz que le pica, que le pica. Sí, quedó clara. Muchas gracias por tu llamada. Sí, sí, quedó bueno darle un antihistamínico. Vamos a responderte. Escucha por la radio. Gracias. Escucha, por favor. Ok, Roxana. En realidad, estas manifestaciones de levantarse en la mañana con la nariz tapadita, que no puede respirar bien, son signos de que ella probablemente esté siendo, como bien dice usted, una alergia. Y una de las cosas que puede pasar son las rinitis alérgicas. Son temprano en la mañana, hacia el final del día en algunos casos. Y durante el día ella está más tranquila, le molesta menos. Las mañanas que son más calientitas, que ya empezó a salir el sol, de repente puede fastidiarla menos. Eso es también. Una cosa que hay que estar de repente ayudando es evitar el uso de papel higiénico, de pañitos, toallitas, porque eso también inflama más la vida aérea y de alguna manera podríamos estar ayudando para que esto perpetúe más tiempo. Interesante. ¿Que hay medicación para esto? Claro que sí, pero primero deberíamos descartar que no estemos haciendo alguna conducta que alimenta esto. Por ejemplo, el tema de peluches, el sacudir bien las camas, las frazadas, el evitar el polvo, la mascota, los tapetes en el cuarto. A veces nosotros con los niños le queremos poner una alfombrita de pie o la almohada que no la hemos cambiado en un tiempo o que no las hemos limpiado bien. Entonces todo ese polvito es un estimulante fuerte en aquellos niños que tienen de fondo alergia. Entonces mi consejo sería primero fíjese en casa si es que no hay alguna de estas condiciones y si no hay nada de eso y la niña persiste, sí habría que llevarla para que de todas maneras le vea su pediatra o su otorrino. Correcto, 5 y 28 saludamos a Antonio Espinosa desde Monterrey, México, viendo el programa en Facebook. También a los que ya hemos resuelto su pregunta nos están dando las gracias por ello. Así que recuerda, 613-1701, 613-1709. Algo que hemos notado en las llamadas, doctores, que hay mucha confusión entre las enfermedades respiratorias y muchas personas creen que la neumonía tiene síntomas parecidos al asma o a la gripe, entonces tal vez el niño puede estar desde un cuadro de neumonía y el papá crea que es gripe, entonces le va a dar un tratamiento para la gripe. Es muy común esta confusión cuando llegan emergencias, el papá le decía yo creo que era su cuadro asmático, yo pensaba que era gripe. Sí, es sumamente frecuente. Lamentablemente las manifestaciones, los síntomas son comunes, o sea, yo puedo tener a alguien que tenga tos y puede ser una rinitis que en la noche tose, o puede ser que tenga asma, o puede ser que tenga neumonía, o simplemente esté resfriado. Entonces no hay una receta mágica como para decirle, si el niño tose a esta frecuencia es esta categoría, si tose a esta otra es otra, otra. No, por eso es que nosotros cuando vemos que nuestros niños comienzan a presentar alguna manifestación que llame nuestra atención, que se escape de lo habitual, deberíamos llevarlo para que lo evalúen. ¿Por qué? Porque la misma manifestación puede corresponder a algo tan sencillo como un resfrío o algo tan serio o grave como la neumonía. Entonces, a llevar la atención médica, si es que vemos que el niño está sudando por la noche, agitado, inmediatamente al centro de salud, o al centro de emergencias del Seguro Social, doctor. Doctora, un niño bien cuidadito en casa, con su buena alimentación, una vida normal, a pesar de estar, digamos, bien preparado en el organismo, ¿le puede dar una neumonía? ¿O estamos hablando simplemente para niños que están con baja defensa, como dicen? Neumonía le puede dar a cualquiera. A cualquiera. La gran diferencia es que hay condiciones que van a facilitar que la neumonía se dé con más frecuencia. Si nosotros estamos hablando de neumonía, yo sé en general que los niños menores, sobre todo de dos años, es más fácil la neumonía. ¿Pero por qué? Porque su sistema de defensa está inmaduro. Está inmaduro. Igualito sucede con el adulto mayor. Su sistema inmunológico, su sistema de defensa, se va desgastando, ¿no? O sea, los extremos. Los dos extremos de la vida, ¿no? Y eso va a cambiar. Si yo hablo de nutrición, yo sé que el desnutrido tiene más riesgo a hacer infecciones neumonías y formas severas o graves. Si tengo un niño que tiene un problema crónico en el corazón, en los pulmones, en el sistema nervioso, es diabético, es asmático, o de repente tiene algún implante coclear, ahora que ya estamos haciendo en el país para lo que son los niños con sordera, entre otras cosas, tiene más riesgo. Tiene más riesgo. Agarra un paciente renal, crónico, un síndrome nefrótico, una falla, también, ¿no? Ahí vemos condiciones preexistentes que conllevan un riesgo mayor, ¿no? Por una persona que sufre anemunía. Vamos a hacer una pausa, pero antes la llamada, Abad. Estaba, sí, estaba sonando el teléfono. Sonando el teléfono. Ah, no, vamos hasta Chincha con Leila. Leila, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Dice la bendiga. La doctora te escucha. Sí. Quería preguntarle, ¿no? Si no, ¿qué pasa, mi hijita? Casey tiene ocho añitos y ella sufre de alergia, ¿no? Entonces, cuando es invierno, cuando hace frío, ella se le inflama a los nariz. En la parte de adentro, en la costa nasal, se le inflama. Y me recetaron a mí que le comprara un rinoquí para que le echara unas gotitas en las noches. Yo quería saber el proceso durante el tiempo de invierno, más que todo. Correcto. Tu pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo se seguiría con el tratamiento? Ah, el tratamiento es correcto. Gracias por tu pregunta de Chincha. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Llamenos al 613-1701. Opción de Dios. Llamenos al 613-1701. 613-1709. Continuamos con tu programa. Hablemos de salud. 5 y 34, bueno, acá también estamos un poco afectados, pues, con estos cambios de clima propios de la fecha. Estamos de bastante, ¿verdad? Creo que tú... Sí, estoy afectado. ¿Dónde vas a contagiar? No, no, no es gripe, es un problema ya, es medio asmático. Así que queremos saludar a los que están en las redes sociales. Arelis nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Muy interesante el programa, estamos viéndolos en Argentina. Por aquí son las 7 y 30 de la noche. Es correcto. Un saludo para Arelis. También para Dani Arispe, que está... Se une a la transmisión acá, nos notifica el feo. Un saludo, pues, para... He conocido a Dani Arispe, creo. Sí, por ahí lo conocemos a Dani Arispe. Ana Oropesa nos dice, saludos, quisiera saber, ¿cómo se llama esta enfermedad que tiene mi hija? Porque ella se enferma dos veces al mes. Me dijeron que tenía una broncoaspiración. Y otros doctores me dicen que tiene asma. Tiene mucha tos y le da mucho la gripe, se le dificulta para respirar. ¿Qué les podemos decir a ella? Bueno, en realidad, esto de hacer el diagnóstico de broncoaspiración, generalmente es en algún paciente especial. O sea, que tiene alguna condición de fondo, es un paciente con problemas neurológicos, que de alguna forma no coordina bien para pasar la saliva hacia la parte digestiva y se le va para la parte respiratoria. O tiene alguna malformación entre la vía digestiva. O sea, un paciente especial, ¿no? Son especiales. Pero después, en un niño de otra forma, normal, sin una condición de fondo, es bien raro pensar en una broncoaspiración repetitiva. Necesita un chequeo exhaustivo, ¿no? De todas maneras, una evaluación, porque esto llama la atención. Me parece que no es de Perú, así que si fuera de Perú, sí le podríamos dar alguna red de salud cercana a su domicilio, pero si es otro país, urgente, pues, a consultar a un número de InfoSalud, como hay acá, ¿no? En el que a nivel nacional atienden estos casos. Bueno, ahora tenemos que resolver la pregunta, ¿no? Telefónica de Chincha. Sí, la mamita que nos comentaba. De Leila, Leila de Chincha. Con su niñita de 5 años. En realidad, si su niña, ella siente que se congestiona más durante la noche, temprano en la mañana, le está colocando, el medicamento que ella habla es agua y sal. Entonces, no habría problema en usarlo de manera prolongada, porque solo es agua y sal, ¿no? Pero sí habría que preocuparnos por qué es que lo necesita tanto, ¿no? Por un lado hay que ver si no es el tema de humedad, ¿no? Otra de las cosas que no habíamos mencionado hace unos momentos es la exposición al humo, que es bien frecuente. A veces los papás fumamos o fuman, y se cree que porque como el niño no fuma, no hay problema. Hay lugares donde cocina con leña también. Cocinan con leña, ese es el otro tema. Es el fumador pasivo. Y es tan tóxico. Ojo que es tan tóxico, sí. Así que habría que estar revisando, hacer de repente un tema de revisión para ver qué condiciones hay en casa que están facilitando estas situaciones. Y de repente todo va a radicar en hacer un poquito de consejería, ¿no? Nada más. Correcto. Y hacer prevención. O sea, el famoso primer nivel de atención, Dios mío. Así que por ahí ya vamos resolviendo muchas dudas del público, 613-1701, 613-1709. Doctora, 0-9, hay algo muy importante que es la vacunación, ¿no? Y hay algunas, hace algunos años yo recuerdo que hubo una pseudo campaña, hay unos rumores que soltaron por redes, que decían no lo vacunes, por el timor. El sol, el mercurio y no sé qué tantas cosas más. Y lamentablemente la gente que no está informada, pues escucha esas noticias, genera pánico y al final los niños pueden exponer su vida fácilmente, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué es importante la vacunación. En principio la vacunación es una de las herramientas más fuertes que hay en salud pública. Cuando hablamos de salud pública significa la salud de las grandes comunidades. Entonces, cuando hablamos de vacunas, hablamos de un aliado, no hablamos de un adversario, de un enemigo. A ese lado hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo de quiénes, de gente como las personas no bien documentadas, que son los famosos movimientos antivacunas, que lo que hacen es romper, quebrar la confianza de la población y lógicamente cuando no hay confianza no van a ir a vacunarse. Y si el niño o la persona no se vacuna, está en riesgo, está expuesto. Es como una casa. Las vacunas son como las puertas, son como las ventanas. O sea, si yo tengo puertas y ventanas en mi casa, voy a reducir el hecho de que los invasores, los delincuentes entren. Pero, ¿todas las vacunas me aseguran 100% que me van a proteger? No. ¿Todas las puertas y ventanas nos ayudan a evitar que los rateros entren? No. Pero por lo menos ayuda a reducir el daño, ¿no? Lamentablemente estos movimientos antivacunas, una de las cosas que hablaban era el famoso timerosal. Timerosal es una sal derivada del mercurio que estaba presente en algunas vacunas, no todas, en algunas vacunas, sobre todo en aquellas vacunas que viene el frasco para varias dosis. Es decir, de un solo frasquito sacan para varios pacientes, ¿no? Esta sal de mercurio, la cantidad es sumamente pequeña, está por debajo de lo que la Federación, la FDA en Estados Unidos ha regulado y ha dicho, no puedes tener más de esto. Y las vacunas cumplen con eso, ¿no? Nosotros sabemos que el timerosal no es la única sal de mercurio. ¿Qué ha pasado? Los movimientos antivacunas se basan en el mercurio también, pero no del timerosal, sino es otra sal. Correcto. ¿Ya? Es como el, nosotros tenemos el metilmercurio, que es el timerosal, y el otro es el etilmercurio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una sal diferente, sus funciones son distintas. Es igual como hablar del cloruro de sodio, que hablábamos hace un momento. Cloruro de sodio es cloro y sodio. Lo tenemos tan común como la sal que comemos, echamos a la comida, o de repente a los niños cuando están graves, los ponemos cloruro de sodio por la vena, y no pasa nada, al contrario, les salva la vida, ¿no? Pero si estos dos mismos elementos, yo los combino en una forma diferente, por ejemplo, hipoclorito de sodio, lejía. A alguien se le va a ocurrir tomar lejía o ponerse en la vena, no. Pero tiene los mismos elementos, solamente que de una configuración diferente, y eso cambia totalmente las propiedades. Entonces, algunos han hecho experimentos usando una forma que no era, la del mercurio de las vacunas, y a eso le jalaron las... Y de ahí están las teorías conspiranoicas. Sí, que el autismo, que problemas del desarrollo. En realidad, hasta la fecha se ha visto, ¿no?, de las grandes evaluaciones que han hecho los expertos, que no hay impacto en el neurodesarrollo. Que al contrario, el dejar de vacunar pone a la población en riesgo. Pero no le crean a esas personas que por redes sociales sueltan psicosociales, ¿no? No, imagínense. Bien bravos. Nosotros consumimos más mercurio en un trozo de pescado de mar que en todas las vacunas que nos pusiéramos a lo largo de la vida, que todos tuvieran mercurio. ¿Cómo lo de la vacuna de la neumonía, doctora? ¿Cómo funciona esta vacuna? ¿Y por qué? ¿A cuánto tiempo debería vacunarse un niño contra la neumonía? O sea, para prevención de neumonía, nosotros tenemos tres grandes vacunas. Una es la vacuna contra el hemófilos influenza tipo B. Es una vacuna que ya la tenemos desde antes del año 2006 en el país, solo que a partir del año 2006 ya se universaliza, es decir, ya para todos los niños del Perú. Luego, a partir del año 2008, se incorporaron las otras dos vacunas importantes, que es la vacuna contra el neumococo, ¿no?, que es una bacteria bien agresiva y que puede causar bastante daño y muerte. Y la otra vacuna es contra el virus de la influenza o el virus de la gripe, ¿no? Entonces, las vacunas funcionan en la medida en que se aplican y se deben aplicar con las dosis que le toca para cada persona. Si nosotros hablamos de neumococo para un niñito que empieza su esquema casi a los dos meses, deben darle tres dosis, ¿no? Si hablamos de la vacuna de la gripe, es una dosis cada año. ¿Por qué? Porque, a diferencia del neumococo, que la vacuna, la bacteria no cambia, el virus de la gripe sí cambia. Entonces, tenemos que estar dándole una vacuna nueva cada año. Por eso es que la vacunación debe ser anual. Como dice, mutan, ¿no? Mutan, así es. Y se va de cuando, ¿cómo es, no? Ese asunto es bien complejo e interesante, y por eso tienen que cambiar la vacuna constantemente, doctora Lípez. ¿Vienen solas o están dentro de un paquete, por ejemplo, en el esquema del Ministerio de Salud? Qué importante es su pregunta. El país tiene un esquema nacional de inmunizaciones bastante bueno, y dentro de ellas están incluidas, no solo la vacuna del hemofilus influenza, que ya la tenemos hace años, tenemos incluida la vacuna del neumococo. Es más, tenemos la mejor vacuna contra el neumococo que hay a nivel mundial, que es la de 13 valente, ¿no? Y son totalmente gratuitas todas estas vacunas. Lo mismo que la vacuna de influenza. O sea, el papá que nos escucha, que tiene un bebé de... Por favor. A partir de los dos meses de edad. De los dos meses. Un bebé de dos meses, y no la lleva al centro de vacunación, realmente la está poniendo, ¿no? Así es. Y si hablamos... Y no le va a costar. No le va a costar. Y si hablamos, por ejemplo, de niños que ya tienen más de cuatro años, cinco años, y de repente no han recibido su vacuna, y peor aún, si tienen alguna de estas condiciones de riesgo, tienen problemas en el corazón, en el hígado, los pulmones, sistema nervioso, los riñones, por favor, no pierdan la oportunidad de ponerlos al día, ¿no? Incluso hay calendario de vacunación para neumonía, en el caso de neumococo, e influencia para el adulto también hay. Entonces, están gratuitamente en el esquema nacional, y la verdad es una pena no vacunar y tener que afectar. Ustedes saben que nosotros hasta este mes tenemos como 20.000 casos de neumonía, y hemos tenido por lo menos 180 muertos por neumonía en menores de cinco años. Y son enfermedades prevenibles, evitables. O sea, que un niño muera por neumonía es algo más doloroso aún que cualquier otra enfermedad, porque fácilmente se puede prevenir, ¿no? Es cierto, no puedo prevenirlas todas, pero de las graves, que son las, por ejemplo, las del neumococo, o las asociadas a la enfermedad, que son las que asocian a muerte, sí puedo ayudar a reducir esas cifras. Eso, eso, ese, estos ataques por neumococo, con esos resultados, ¿es a nivel, digamos, en algún lugar en especial, doctora, qué sé yo, departamentos como CUNO, Cusco, o también se ve en Lima? También se ve en Lima. Cuando nosotros vemos neumonías, las muertes por neumonía en el país, las cifras, la verdad, son fuertes, tanto en Lima como en provincia, ¿no? Pero entonces, ¿qué, qué? Bueno, ya, ojalá que haya un espacio para hablar un poco de salud pública, porque es increíble que siga sucediendo esto en nuestras narices. Pero hay una llamada. Una llamada. Hay una llamada. Vamos hasta Amazonas. Luis, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Mar, le puse la molestia. La doctora quisiera una pregunta. A mi hijo le puse la vacuna, le puse a unos meses, digamos, meses de nacido, digamos así, y le produjo, bueno, neumonía. ¿Qué se debe? Se discute más bien. ¿Qué vacuna le pusiste? No te escuchamos bien. ¿Qué vacuna le pusiste a tu niño? Del neumococo. Y aún así, tuvo un episodio de neumonía. A ver, vamos a ver qué nos dice la doctora al respecto. Ok. En principio, la vacuna no le da neumonía. Hace un momento, justamente, hablábamos de que las vacunas son nuestros sistemas de seguridad, ¿no? No hay ninguna vacuna que podamos decir que con esta vacuna puesta seguro, al 100%, que no le va a dar ninguna neumonía. ¿Por qué? Porque las neumonías no solamente son producidas por el neumococo, también son producidas por otras bacterias en menor frecuencia y por muchos virus. Entonces, no es que la vacuna necesariamente haya fallado, ¿no? Sino que puede haber sido otra gente. Exacto. Eso es uno. Bueno, la vacuna de neumococo no tiene posibilidad de producir neumonía. ¿Por qué? Porque la vacuna está elaborada con parte de la bacteria y es imposible que estos pedacitos sean capaces de reproducirse y hacer daño. Y otra cosa importante es recordar que las vacunas contra la neumonía, en este caso de neumococo, hay un esquema que hay que cumplir. No es que la vacuna con la primera dosis ya tengo toda la protección. No. En el caso de los niños, cuando empezamos al segundo mes, tengo que acordarme que tengo que darle las tres dosis. Si yo no le doy las tres dosis, es como que no he completado de poner los sistemas de seguridad. No están todos los candados puestos. No están todos los candados puestos, así es. Y sí se puede abrir la puerta, pues, ¿no? En este caso probablemente haya sucedido eso. Santos Cotrina nos saluda. Dice, hola y saludos para todos ustedes en Radio Betel. Daniel Antonio Juárez también nos saluda. Jorge Chández de Suyana también nos saluda. Doctora Arispe. Sí, yo estaba viendo aquí, doctora, por eso que le hice la pregunta, el tema del esquema de vacunación, ¿no? Y justamente estaba reflexionando con esta pregunta, que para que esté cubierto por lo menos tiene que tener todo el esquema, ¿no es cierto? Y que solamente esta vacuna es contra neumococo, pero puede ser atacada por otro germen. Así es. Bueno, ya tenemos el tema de la sintomatología, hemos hablado un poco sobre los factores. Doctora, ¿cómo podemos diagnosticar una neumonía en Lima y cómo podemos diagnosticar una neumonía de un serumista que está en un pueblito sumamente alejado ahí en Puno? Bueno, en realidad los escenarios son bastante diferentes y mientras que el que está en Lima va a tener al alcance no solamente el médico, ¿no? Y poder hacer interconsultas con otros especialistas, tiene rayos X, tiene tomografía, ¿no? Tiene laboratorio. Pero una plaquita y un hemograma es importante, digamos, o sea, ¿cuál es el más obligatorio? La placa sería, ¿no es cierto? O sea, nosotros vamos a hacer la sospecha, vamos a pensar en neumonía con las manifestaciones que trae y con lo que encontramos en el examen físico. Voy a confirmar mi diagnóstico con una radiografía de tórax. Ya. Que necesitamos un hemograma que nos va a ayudar para ver cómo va la respuesta o qué tanto está agrediendo el organismo. Eso sí me va a ayudar un hemograma o de repente algunas pruebas que nosotros llamamos para ver la inflamación, el grado de inflamación, ¿no? Y de todas maneras es hospitalable. No, no necesariamente. Hay un grupo de neumonías que nosotros las podemos manejar en domicilio. O sea, se les da el tratamiento y se manejan en casa, ¿no? O sea, no todas las neumonías tampoco tienen que hospitalizarse. Y otro aspecto importantísimo en las neumonías, sobre todo si estamos acá en Lima o en Alcapitales de departamentos, es tomar cultivos porque el cultivo nos va a ayudar a encontrar quién fue responsable de esta neumonía y es súper importante saber quién fue, ¿no? Y segundo, porque también nos va a ayudar a ver si los antibióticos o los medicamentos que le estamos dando están funcionando, ¿no? En vitro, lo que se llama. O si no funcionan, entonces nos van a decir qué oportunidades tenemos con otros antibióticos para poder migrar. Entonces es una gran ventaja. Y del otro extremo de nuestros serumistas... El serumista que generalmente está solito. Está solo y no tiene mucha ayuda diagnóstica. Bueno, pues ahí tiene que agudizar todos sus criterios clínicos, la historia clínica, un buen examen físico. Si hay sospecha de que hay una neumonía, es mejor asumir que es una neumonía y darle el manejo como tal. En tanto, el paciente es derivado, si se requiere, a otro establecimiento de mayor complejidad. Pero yo siempre digo, ante el peligro, asumamos, y no tengo forma de confirmar, asumo el escenario más peligroso y protejo al paciente. Y generalmente en esos lugares lo más probable es que, digamos, no tengamos tanta confianza porque sea un estudio, un seguimiento en casa, sino si hay un lugar para hospitalizarlo mejor. O sea, me refiero a la referencia, por lo menos a un primer nivel. O sea, le hacemos la referencia, pero el paciente tiene que empezar el tratamiento. ¿Por qué? Tiene que empezar. Porque a veces las distancias son tan largas que puede tomarse un día o dos días y ese día es vital si es que ese chiquito no recibe antibiótico. Definitivamente. O sea, tiene que comenzar ya. Ya tenemos que ir cerrando el programa, doctora Ayón, pero es bueno destacar algunas recomendaciones finales, ¿no? Para los papás, ¿no? Que nos escuchan en casa y tienen a los bebés ahí abrigados como que los van a llevar a Alaska y luego dicen, mi bebito se enferma mucho y estuvo por el día jueves, por acá, si no me equivoco, o martes, a la semana pasada, un neumólogo y dijo que muchas de estas enfermedades alérgicas respiratorias es por el exceso de limpieza, que le echan energía al piso, le echan desinfectante al chupón y el niño entonces empieza a generar alergias químicas inclusive, ¿no? O superabrigados y luego los desayunos. Y luego sude. En su burbuja, en su burbuja. ¿No? Entonces esos niños que paran aislados del mundo y que uno va al mall al centro comercial y los ve, pues, ¿no? Cómo andan los bebitos y yo los veo y sufro yo, pobrecito, ¿no? Como un fardo. Sí, es decir, como un fardo funerario ahí de la cultura paracas del niño que no se puede mover. ¿Qué le puede decir a los papás primerizos sobre todo, ¿no? Que son los que tienen más temor de esos temas. Bueno, en principio, recordarles algo. Una aliada buenísima, lactancia materna. Empiecen por eso. Así es. Lactancia materna es bárbaro. No solamente alimenta, sino también protege contra una serie de cosas que la madre ya tiene registradas como parte de sus defensas que la va a pasar a su niño a través de la lactancia materna. Ese es uno. Una maravilla. Dos, ir a sus controles de niño sano. Todos los niños deben ir, porque ahí van a detectar tempranamente algún signo. Y lo otro importante es que en el control de niños sanos los papás podemos hacer preguntas, ¿no? Y vamos a ir informándonos, nos vamos educando y vamos a poder hacer reconocimiento precoz. El otro tema, cumplir con el calendario de vacunaciones. O sea, no hay pretexto en el país para que una criatura no tenga su vacuna contra la neumonía. O sea, no hay forma. ¿Por qué? Porque es gratuita, ¿no? Y el otro aspecto es, por favor, no todos son médicos en el Perú. Entonces, zapatero a tus zapatos. La abuelita, ¿no? Exacto. Siempre la abuelita, por favor. La coma de la vecina. Todo el mundo participa, ¿no? Dale esto. Si hay dudas, lo mejor es consultar al médico. Eviten autorrecetarse. Hay gente que guarda sus recetas y le pone qué síntomas tuvo. Y cada vez que vuelve a tener, sacan la receta y le vuelven a dar. Y ese es un gran peligro, un peligro grandísimo. En cuanto a las sustancias tóxicas, lógicamente, cuanto uno más se expone a los niños a químicos, uno los puede sensibilizar. Entonces, evitar el uso, no solamente humo, leña, sustancias con olores fuertes, ceras, ambientadores. Porque hay que tener todo súper limpio, al final el niño acaba... Y una cosa importantísima para no fastidiarlos mucho es, ventilen los ambientes. Hace frío, cierran las ventanas, no las ventilan. Entonces, los microbios, los virus, las bacterias que están en ese ambiente, no circulan. Hay una creencia. ¿El frío enferma, doctora? No. Lo que enferma son los microbios, las bacterias, los virus. Lo que pasa es que nosotros en el invierno estamos todos con las ventanas más cerradas. Entonces, los gérmenes están más tiempo ahí. Se proliferan. Se prolifera. Se prolifera la cómina y quiere abrir la ventana. En el ómnibus igual. Todos se estornudan. Y ahí aparece un súper educado. No, doctora, y ahí aparece en el micro con todo cerrado en el invierno, un súper educado que estornuda y esparce todos los gérmenes. Y neumonía se transmite por vía respiratoria. Alguien tose, alguien estornuda y deje en el ambiente todos esos microbios. Y conforme nosotros vamos respirando, los vamos haciendo ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, nada, buena ventilación, buena alimentación, control. Cuando estornude, tápense la boca, la nariz y boca. Y lavado de manos frecuente. Y lavado de manos. No es un lavado de manos hacia la mala, tiene que ser algo serio, ¿no? Así es. No es solo la mojadita de la mano como hacen algunos, no, hay que lavarse. ¿Estos desinfectantes sirven? ¿En alcohol? En alcohol en gel, por supuesto que sí sirve. Correcto. Lleguen su alcohol en gel en el bolsillo, en la cartera. Ojo, que ya se han hecho ya varios estudios del tema mismo del lavado de manos, que disminuye bastante las infecciones, ¿no? Bien. Muy bien. Nos despedimos. Saludos a Radio Natural desde República Dominicana en el Sábado con nosotros, en los 103.1 FM. Y a Areli, que nos dice, en Argentina no hay excusas, hay muy buena atención para la salud pública. Sí, Areli nos dice que el esquema de salud pública en Argentina es muy bueno, ¿no? Seguramente estamos en camino, ojalá, ¿no? Que lleguemos a ese.